El proceso agrícola iniciado en México hace 9000 años, tuvo como máximo logro la creación del maíz. La importancia del maíz en el desarrollo cultural de las sociedades nativas es evidente. Sin embargo, aún se estudia su origen. De esto nos habla el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, investigador que dedicó su vida al estudio de la botánica, la agricultura y el maíz. Esto no quiere decir que ya tengamos definido el origen del maíz. Como ya señalé, ahorita el origen del maíz está fuertemente polémico. Y la razón es que lo que aparece en el horizonte arqueológico es maíz, pero por otro lado hay otra serie de evidencias que están indicando que debe estar relacionado con Teocincla. Pero el brinco de Teocincla maíz se está trabando fuertemente en la actualidad, tratando de resolver el problema de cómo, de un granito así chico de Teocincla, una serie, un collarcito, de ese tipo de semilla, pasamos a una mazorca, que es un monstruo, como le llamaba el doctor Mangisdorf, que es un órgano de gran número de semillas y gran número de capacidad alimenticia. En el caso de maíz, recordemos que esto se caracteriza, en primer lugar, por ser una planta vigorosa, con los sexos separados, el masculino en la panoja y el femenino en el jilote. El maíz, tal como lo conocemos actualmente, solo ha podido sobrevivir por la intervención del hombre, ya que la mazorca no dispone de ningún mecanismo para dispersar las semillas de manera natural. Es, de hecho, una criatura del hombre, su hermano vegetal. La domesticación del maíz produjo el mayor cambio morfológico ocurrido en cualquier planta cultivada. Su adaptación permitió su cultivo en casi todos los climas, alturas y latitudes de México, considerado mundialmente como uno de los centros de origen de la agricultura. Las diferentes culturas del continente han creado multitud de razas de maíz. El maestro Hernández Xolocotzi ayudó a identificar 320 razas de maíz en América. Otro maestro, el doctor Guillermo Bonfil Batalla, consideraba al maíz como fundamento de la cultura popular mexicana y afirmaba, El maíz ha sido agente civilizador de la historia de México, eje y razón de la vida y punto de partida para un enorme acervo de conocimientos. La diversidad de tecnologías agrícolas que se han desarrollado en cada región, la variedad de la cocina basada en el maíz, el aprovechamiento pleno de la planta, la organización del tiempo y el espacio para su cultivo, almacenamiento y consumo. Las costumbres y creencias que ha generado y el desarrollo de tecnologías para su procesamiento y transformación son fenómenos culturales surgidos alrededor de el maíz. También lo son la organización social de el trabajo en el campo, las luchas por la tierra, los movimientos de defensa. Todos estos aspectos de la cultura popular relacionados con el maíz son de importancia vital para el pueblo y su proyecto, su concepción del mundo, de la vida y de la muerte. Actualmente existen grupos de productores que mantienen vivo el germoplasma del maíz a través de sistemas de producción agrícola tradicional y gracias al conocimiento acumulado del medio ecológico en que sobreviven. Para estos agricultores, el cultivo del maíz no es solo un proceso productivo, sino también un acto mágico y ritual. Sí, la cuestión ritual seguro que influye porque es representante de una cosmovisión, es indicadora de la integración de una cultura. Y en esto debemos hacer referencia al estudio de Bonfil, Guillermo Bonfil, quien señala que ahorita estamos operando con dos cosmovisiones. La cosmovisión del agricultor rural y la cosmovisión de nosotros que tenemos un enfoque capitalista, ¿verdad?, materialista. Y la base de esa cosmovisión pues está ligado en rituales, en actividades, en formas de producir, etc. El ejemplo más claro de esta situación es lo que estudiamos en Yucatán. Yucatán, donde apenas está subsistiendo todavía la cultura agrícola maya, que existió por miles de años, encontramos que ya los ritos también están desapareciendo. Encontramos que la mayor parte de la gente joven está migrando a otros lugares de trabajo. Encontramos que la milpa, es decir, todo el sistema de producción de maíz, está siendo degradado, está siendo abandonado. De tal manera que ahí podemos ver claramente cuando empieza a desgranarse una etnia, una de las cosas que podemos observar es también el desgrane de lo ritual, etc., etc. Cuando existían, cuando se observaba con cuidado los ritos relacionados con la milpa, es porque había también cariño y dedicación a la milpa. Cuando esto ya no ocurre y cuando la gente ya no está en la milpa, lo que estamos presenciando ahorita es la desaparición de toda una etnia productora de maíz y su incorporación en forma muy deficiente, en forma muy desventajosa, su incorporación al sistema capitalista. Raza, la estamos llamando a una población de maíz que se diferenciada por sus características morfológicas y que puede reproducirse continuamente, pero no tiene una diferenciación lo suficientemente grande como para suponer que estamos hablando de otra especie. Es una cuestión, entonces, de grado de diferenciación. Cabe señalar que en la actualidad hemos ayudado a identificar 320 razas en América porque las Antillas, los Estados Unidos, México y todos los países hacia el sur tienen sus razas peculiares. Cabe en ese aspecto indicar que el pueblo que ha tenido mayores razas, mayor número, es Perú. Pero esto no obsta que aparentemente el origen de maíz se da en México. Ahora, cada una de estas razas que ahora ya las hemos estudiado con más cuidado, tiene particularidades de adaptación a un medio ecológico específico. Por otro lado, además de la adaptación, el hombre parece que ha tenido interés en la calidad del grano de maíz que se produce. Entonces, en término general, en la actualidad, conocemos el maíz harinoso de grano grande como es el cacahuacincle que usamos para pozole. Tenemos el maíz palomero que en general el que usamos es de origen americano, es decir, estadounidense, y que tiene la peculiaridad de que bajo la presencia de calor explota y da la palomita. Pero además tenemos maíz blanco, muy bueno para tortilla. Hay maíz morado, especialmente favorable para elotes. Tenemos también un maíz que llamamos maíz dulce y que al ser tostado y molido nos da ya un pinole perfectamente sabroso y terminado. ¡Gracias! 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 Bueno, para redondear lo de maíz cabe señalar que inicialmente describimos 35 razas de maíz en México. Cada una tiene su territorio de adaptación y está ligado estrechamente con algún grupo étnico que la auspició. Una raza de maíz es el resultado de la selección del hombre y el hombre va a seleccionar en función de la adaptación ambiental, en función de la tecnología con que produce ese material y en función de su preferencia. Por ese motivo es que nos ha sido importante entrar a calendarios, a técnicas de producción, etc. Bien, entonces podemos ahora indicar también por qué esas razas han persistido y esto tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos rurales, agrícolas que no abandonan un tipo de material ya favorecido hasta que no tengan otro mucho mejor en su calidad. No necesariamente en su producción. Música 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 Música